Música Andaba perdida de camino pa' la casa Cabilando en lo que soy, en lo que siento Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré con lágrimas en los ojos Mirar al cielo y dar la gracia Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Yo lo intento, que sí, pero es que me sale Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Mirarme dentro y comprender Que tus ojos son mis ojos Que tu piel es mi piel En tu oído mi alboroso En tu sonrisa me baño Soy parte de tu ser Yo lo intento, que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a sentarme con lo mío Volveré a compartirme mi alegría Volveré a compartirme mi alegría Volveré pa' contarte que he soñado Volveré pa' contarte que he soñado Volveré pa' contarte que he soñado Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar Cambiar, no me creo nada por te quiero chaval Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar Sentirme como una colilla con mis labios al fumar Colgarme de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte que tengo que largar Pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Ando silbando me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi cara en el as Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una colilla con mis labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte que tengo que largar Pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo No quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo Que he olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente en un mar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar De princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo Quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo Que he olvidado ya ¿Túmba? Mi abuela ¿Hay ahí también tumba? Mira, por ahí ha bajado Mira, por ahí ha bajado Talla, tallita, chico Talla, tallita Va hacia aquí Que ha dado toda la vuelta Chico Talla, tallita, tallita Aprovecha a ti chica, que cuando se haga grande le llenda puede ir. Eso te dicen yo, a mi perro, que lleva decañando. A mí han hecho guau. Ya lo sé, ese es el problema. Sale al dueño, que lo tiene, me acuerdo. ¿Y tú? No, sí no lo viceversa. ¿Lle de las cosas por una vez no? Por slide 2. ¿Lle de las cosas por donde se aflema de tu��. Restos arraste a los zijn kilometres. Las sleeping oflica chin tiendo toma lá. Venga, para que lo puedas ver entre las tumbas, ¿no? Que luego lo vea entre las tumbas. La traes a buen sitio. Venga, vamos, ven para acá. Para allá, allá. Venga. Venga, venga. Ya, hay allí. Venga, vente, vente. Vente. Vente, vente. Vente. Gracias.